El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, dio a conocer que es lamentable que hayan despedido al infectólogo Carlos Juan del Hospital Manolo Morales. Eso demuestra el desprecio que tienen estas autoridades hacia la población. Están dejando a un hospital de referencia a nivel nacional, con uno de los mejores recursos que ha tenido un hombre de más de 20 años de experiencia, lo despiden como que si fuera así, nada. Y los que sufren son los pacientes, esos son los que más van a sufrir, porque el doctor era, tengo entendido, jefe de un servicio importantísimo de pacientes con VIH, y está al frente de la lucha con el coronavirus. Entonces, ¿quién va a atender a esos pacientes? Es un golpe tremendo a la salud de los nicaragüenses. Medina agrega que ante esta situación no se debería de estar despidiendo a médicos. En vez de unir, de sumar fuerza y voluntad para atender a los miles y miles de nicaragüenses que están ahorita sufriendo terriblemente, lo que están haciendo es tratarnos al trompón y a la patada, como decimos los nicaragüenses. Entonces, esto a mí me llena de mucho dolor, de mucha, no tengo palabras francamente, adjetivo, calificativo para decir, porque uno tras otro, uno tras otro, no cansan, no cesan de estar en un constante martilleo, en una constante agresión, pareciera que nos quisieran verdaderamente hacernos desaparecer del mapa. Eso pareciera que fuera la estrategia real de ello. Entonces, ante una situación como la que estamos viviendo, el consejo que yo le doy a todo el mundo es, mire, sálvese quien pueda. Escuche la opinión de gente que verdaderamente tiene algo que decir. Hace días la comunidad médica nicaragüense, 34 asociaciones, firmamos un documento en el cual estamos haciendo un llamado a la población en general, porque el gobierno no lo ha hecho, estamos haciendo un llamado a una cuarentena voluntaria. Y esto es un llamado serio, porque estamos en medio, inmersos en una de las peores catástrofes sanitarias. Y las autoridades, que son las que deben de protegernos y de realizar esta medida, no están haciendo absolutamente nada. Noticias 12, Darlen Tellez.